El crucero británico Emmes Braemar, rechazado en varios puertos del Caribe por llevar 5 pacientes de coronavirus, fue aceptado solo en Cuba. Mil personas, la mayoría de Reino Unido, pudieron así regresar a sus casas en varios aviones. China, por su lado, está llevando donaciones masivas de material sanitario a todo el mundo. Por ejemplo, al aeropuerto de Zaragoza llegaron medio millón de mascarillas. En contraste, sabemos que el gobierno de Donald Trump intentó sobornar al personal científico alemán que desarrolla una vacuna contra el coronavirus para quedarse en exclusiva con la patente. Es la estampa del mundo en que vivimos. En su campaña contra el actual gobierno de coalición en España, el diario El Mundo decía que el ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, regulará los cromos del FIFA por ser un sistema perverso. Es mentira, porque la regulación no será de los cromos de fútbol que compran e intercambian niños y niñas, sino de las llamadas cajas de recompensa de los videojuegos, un sistema de pequeñas apuestas para menores. ¿Que un candidato presidencial en Estados Unidos, Bernie Sanders, se declara socialista, propone un sistema de salud universal y su campaña no acepta donaciones de multimillonarios ni empresas? El sistema activará frente a él todos sus mecanismos de guerra psicológica. Los medios corporativos le someterán a un juicio político, por ejemplo, sobre sus declaraciones favorables hace 40 años sobre Cuba y Fidel Castro. Así es la democracia americana. Un informe de Amnistía Internacional afirma que en los últimos tres años fueron asesinados en Colombia, 482 defensores y defensoras de derechos humanos y 173 exmiembros de la guerrilla. Además, 32.000 personas fueron desplazadas de sus hogares. Pero como no es Venezuela ni Cuba, todo se queda en breves notas de agencia que no llegan a diarios ni informativos internacionales. El gobierno de Estados Unidos defiende la economía de libre competencia, salvo cuando sus competidores le ganan. Entonces prefiere la intervención estatal. La Casa Blanca ha pedido a sus aliados no adquirir ni autorizar la tecnología 5G de la empresa china Huawei, por ser, asegura, una amenaza para la OTAN. Y ofrece sus bases militares, es decir, infraestructuras estatales, para que empresas tecnológicas occidentales prueben su tecnología 5G competidora de Huawei. La libertad de mercado, para mejores momentos. Qué extraña dictadura la del gobierno de Venezuela. Detuvo a quien atentó con una pistola contra Juan Guaidó, ese extraño opositor pacífico que se dedica a organizar autoatentados ficticios. Porque, según la confesión del detenido, fue contratado por el equipo de Guaidó por 400 dólares. Un nuevo acto de esta obra de teatro bufo, de la que ya no saben cómo salir medios y gobiernos que hace un año reconocieron como presidente interino a este farsante. ¿Se imaginan que en Cuba organizan un concurso escolar para ensalzar al presidente Miguel Díaz Canel? Las niñas y niños ganadores van al Palacio de la Revolución y todos emiten los informativos. Pues dejen la imaginación, estamos hablando del concurso ¿Qué es un rey para ti?, que cumple 37 años en los colegios españoles. El blindaje mediático y político que protege a la monarquía española de sus escándalos de corrupción lo dejamos para otro día.